La ministra de turismo Morena Valdés anunció este sábado 22 de febrero que el proyecto de adecuación en la playa El Tunco ya presenta un 70% de avance. Hemos venido a corroborar y a darle seguimiento y supervisión a las obras que estamos haciendo para la planta de tratamiento de aguas negras y también para reunirnos con la comunidad, tanto con la ADESCO, como el CDT, como la alcaldía municipal de Tamanique para ver de qué manera podemos agilizar todos los procesos que tenemos ya con la empresa constructora. Hemos podido ver que tenemos un 70% de avance físico de toda la adecuación turística. Esperamos que antes de Semana Santa, este es el compromiso que hemos adquirido este día y obtengamos la adecuación turística terminada. Así también estamos garantizando agua potable también, sobre todo porque estamos preparándonos para un evento trascendental para El Salvador, que es el campeonato mundial de surf, que por primera vez va a ser olímpico y justamente vienen más de mil atletas a participar. Aquí específicamente son más de dos millones de dólares, justamente es la planta de tratamiento de aguas negras y son beneficiarios aproximadamente 400 personas entre directos e indirectos y son aproximadamente más de 70 empresarios que están involucrados en esta zona. Por su parte, el presidente de la ADESCO de dicha playa agradeció por los avances y el interés de las autoridades por la ejecución eficiente de la obra. Sí, bueno, el proyecto este en concreto de la planta de tratamiento de aguas negras, básicamente fue hace como dos años que se empezaron las obras y fueron un poquito lentos al principio, pero luego con el cambio de administración sí se sintió el impulso que le dieron, entonces fue importante que aceleráramos un poco el paso. Y ahora que estamos prácticamente ya en la última etapa, porque ya hay un 70% de avance, como les decía la ministra Morena Valdés, entonces porque viene el campeonato, viene el mundial de surf, que es en mayo, viene la temporada de Semana Santa, que todos sabemos que el crecimiento casi que se quintuplica, entonces pues agradecemos que han acelerado bastante el ritmo y esperemos que así sea, porque para todo lo que viene, como repito, Semana Santa y el campeonato mundial de surf, creo que es importante que todo esté terminado y hemos tenido reuniones constantemente, casi que cada 15 días, algunas veces aquí en el Tunco, otras veces en el ministerio o con los ingenieros de la constructora y ahí vamos, para adelante. En otro tema, Valdés explicó sobre la ayuda que el gobierno central dará a los propietarios de los ranchos que se incendiaron en Playa El Palmarcito. Estamos esperando tal cual lo hicimos con la casa del papá de Brian Pérez, que nos puedan dar todo un listado de lo que ellos necesitan para poder hacer toda la recolección entre el gabinete turístico y esperamos nosotros estar ya diciendo específicamente qué les vamos a apoyar a todos ellos la próxima semana, pero primero tenemos que saber qué es lo que necesitan y es lo que le he pedido a todo el equipo, porque tenemos gestores sociales en todo el municipio, entonces justamente desde ayer están ayudándoles también a los empresarios para que puedan hacer su lista, pero sí, ya estamos actuando sobre eso. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.